avances solo noticias titulares nacionales padres y madres de familia vecinos de la zona 12 reciben capacitación por parte de la policía municipal de tránsito de la ciudad de guatemala la municipalidad de guatemala realiza trabajos de bacheo en época de lluvias bomberos municipales una institución al servicio de los vecinos de la ciudad internacionales un zoológico lleno de animales artificiales en el centro de india cultura se llevó a cabo la tradicional feria del cerrito del carmen nacionales durante la inauguración del parque el buen pastor en la zona 12 la municipalidad de guatemala hizo entrega de nombramientos como padres y madres pmt a padres de familia que concluyeron la capacitación como pmt para contribuir en su comunidad estamos aquí en zona 12 inaugurando la plaza del buen pastor se está graduando la primera promoción de padres y madres pmt es una iniciativa nueva novedosa del alcalde álvaro arzú que como parte fundamental tiene el involucramiento de los padres de familia de los vecinos en la conducción del tráfico cercano a las escuelas ya los colegios de la zona siento muy orgullosa de participar para ayudar a los niños que yo estoy muy contenta con el alcalde para mí es un orgullo porque además pensé de venir a ser parte de la policía municipal de tránsito y ser parte de beneficio de nuestra ciudad la municipalidad de guatemala trabaja permanentemente en el mantenimiento de las calles de la ciudad e intensifica la labor durante la época de invierno parte del del objetivo del alcalde arzú es que la vialidad de la ciudad siga funcionando de la manera más fluida y permanentemente para esto hay que darle mantenimiento a la red vial dentro de eso hay cambio de losas hay recapeos hay bacheo esto es parte de un trabajo continuo donde se ve la transparencia del uso de los recursos municipales en donde todos los impuestos municipales se traducen en eso en ese asfalto en ese trabajo permanente de todos los frentes que se que están en toda la ciudad julio dogherty de bomberos municipales de la ciudad de guatemala se refirió a la modernización de la mencionada institución al servicio de los vecinos estamos en estación del trébol segunda estación de bomberos municipales una estación moderna vanguardista como pocas en centroamérica y latinoamérica al lado de estas cinco estaciones más se han inaugurado así como en nuestro centro de coordinación de emergencia nuestras oficinas administrativas y nuestra escuela técnica de capacitación el alcalde arvaro azul como jefe superior del cuerpo bomberos municipales ha girado directrices y supervisado personalmente que se pasa cada una de todas estas acciones tanto como la ejecución en la modernización de infraestructura como también en la modernización de equipo pero especialmente tomando mucho énfasis en la capacitación y profesionalización de todo nuestro personal quien labora 24 horas del día 365 días del año esto es otro ejemplo de la transparencia con la que se ejecutan los fondos municipales creando así una institución acorde a la ciudad del futuro a la ciudad para vivir estamos edificando la ciudad del futuro estamos construyendo una ciudad para vivir la ciudad es como tú municipalidad de guatemala cumple internacionales un zoológico lleno de animales artificiales atrae a muchos visitantes en la región singhraulí en el centro de india singhraulí es un importante centro energético de india las centrales eléctricas a carbón generan más del 12 por ciento de la electricidad de todo el país sin embargo el desarrollo ha tenido costo para el medio ambiente es un lugar contaminado por lo que un zoológico con animales vivos no es posible bosques centenarios han sido talados para facilitar la extracción de carbón que ha provocado no sólo el desplazamiento de pobladores locales sino también la desaparición de la fauna silvestre la municipalidad de guatemala continúa promoviendo y apoyando las tradiciones de nuestro país tal es el caso de la feria del cerrito del carmen que se realizó con la participación de cientos de familias guatemaltecas felicitaciones a la municipalidad poder impulsar estas actividades aquí hay muchas familias y es un buen lugar para venir a pasar un domingo con amigos en familia y pues todos invitados es una excelente actividad donde nos encontramos como familia guatemalteca y sobre todo con mucha confianza por la seguridad que ahora hay hoy en la historia el ministerio de educación con apoyo de la asociación de amigos del país editó ejemplares de la historia sinóptica de guatemala a la entrega del texto asistió el presidente álvaro arzú funcionario del ministerio y los jóvenes abanderados del último año de diversificado de todos los institutos públicos del país durante la ceremonia los abanderados recibieron de manos del mandatario un ejemplar de dicha historia para que la llevaran a la biblioteca de su plantel esta es la primera vez que el ministerio de educación edita textos históricos basados en trabajos de renombrados científicos e investigadores guatemaltecos estado del tiempo avances solo noticias no no Gracias.